Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal En Interfaz Coleccinista, un fin de semana más con todos vosotros Y esta vez volvemos a los 32 bits de Sony con Playstation 1 Para entrar ya en la recta final de la sección de mi colección para este sistema Porque estamos en el penúltimo vídeo en lo que a juegos PAL y americanos se refiere para esta consola Como ya sabéis, vamos de 3 juegos en 3 juegos Y para el último vídeo de Play 1, que vendrá más adelante, serán 4 títulos Con los que cerraremos, entre comillas, como ya sabéis, la sección de mi colección de Play 1 Ya más adelante pues he de volver a Saturn con los juegos japoneses Retomaremos también Play 1 con juegos japoneses Lo que me queda por mostraros, juego que tengo pendiente por comprar Ya sabéis que eso va a últimas adquisiciones Y precisamente ahí ya volveremos también a Play 1 Porque tengo juegos americanos y PAL que mostraros, entre otras cosas Pero bueno, a lo que vamos ahora es a Play 1 Y os digo que si sois amantes del RPG, del género del rol Pues creo que vais a disfrutar este vídeo por encima de los demás Porque han coincidido con la V Tres pepinazos imprescindibles para esta consola Que menos mal que tuve la suerte de pillarlos en su día Porque hoy están absolutamente disparados de precios Con unos precios ya de locura Empezaremos con una auténtica joya del mercado americano Que no pudimos disfrutar aquí en PAL para Play 1 Si más adelante para PSP Y continuaremos con dos juegazos de rol Ya del estilo Final Fantasy Tactics También para este sistema que yo creo que hacen las delicias De los amantes del género Todos unas auténticas maravillas y juegos fantásticos Que estoy seguro de que en mayor o menor medida os van a gustar Así que chicos, sentados, ponedos cómodos Vamos con la intro y empezamos Hoy en Interfax Coleccionista Vamos con el vídeo número 18 De mi colección de juegos de PlayStation 1 Y qué mejor manera de empezar con algo muy pero que muy grande Llamado Valkyrie Profile Cómo no chicos, con la V y americano No podía ser otro Porque este Valkyrie Profile Se convierte por méritos propios En un juego juegazo de culto Para todo el catálogo de PlayStation 1 El juego fue lanzado en el año 1999 en Japón En el 2000 en Estados Unidos Desarrollado por Tree Ace Y publicado por Enix Que ya la conocemos hoy en día por su fusión con Square La famosa Square Enix Nos vino dividido en dos CDs Y se convirtió, como yo digo En un imprescindible ya para todo fan del género E incluso para todo fan de la gris de Sony A mí como sabéis no me gusta tampoco comparar Porque se suele decir que las comparaciones son odiosas Pero los que conozcáis el catálogo japonés de Sega Saturn Pues hay un título que os recordará mucho, muchísimo A esta auténtica maravilla que nos ocupa en el vídeo de hoy Y no es otro que Princess Crown Juego que también los recomiendo Y que veremos por aquí cuando lleguemos al catálogo japonés de Saturn Pues bueno, no solamente la comparativa con aquel juego maravilloso Sino que también una frase que comenté yo en los vídeos de mi colección de Saturn Sobre todo cuando llegamos a uno de mis favoritos Panzer Dragoon Saga Que comenté que aquello era un cuadro hecho videojuego Pues bien, aquella frase le viene también como anillo al dedo A este Valkyrie Profile que nos ocupa en el vídeo de hoy Porque lo primero que entra por los ojos son los gráficos Y aquí 3Ace lo hizo muy pero que muy bien Para ganarnos a primera vista La belleza de los gráficos El buen gusto El diseño artístico Que tienen todos y cada uno de los personajes y escenarios del juego Harán que por lo menos en mi caso Me quede embelezado Con tal buen gusto gráfico que posee este juego Es una auténtica preciosidad Lo mires por donde lo mires Y la posibilidad de que no te guste gráficamente Creo que no ha sido contemplada Por otro lado deciros que el juego al ser americano como es lógico No vendrá con textos en inglés Pero el juego también dispone de un doblaje al inglés De muy alta calidad Doblaje que no podremos disfrutar durante todo el juego Solamente en momentos determinados de la aventura Pero que las voces en inglés Elevan ya el juego a la categoría de obra de arte Y bueno, haciendo como yo digo La historia un poquito más amena Historia que es bastante interesante Y que os enganchará Sobre todo si domináis el inglés Nivel de inglés que por cierto Tampoco es tan exigente como lo era Background Story Pero aquí yo creo que con que tengáis un nivel de inglés Más o menos medio Pues no tendréis ningún tipo de dificultad Para avanzar en la aventura El juego dispone de distintos finales Una intro espectacular Tuvo una secuela Llamada Valkyrie Profile 2 Sin Media De lo mejor que tenemos en Playstation 2 Y que ya veremos por aquí más adelante En la consola de Sony También tuvo una versión para PSP Que sí pudimos disfrutar aquí Y como no también Una versión para Nintendo DS De hecho al final del vídeo Os dejaré como pantalla de anotación El unboxing de la versión coleccionista japonesa De este Valkyrie Profile Y también el unboxing En ese mismo vídeo De la versión japonesa De Valkyrie Profile 2 Sin Media Pero que para los que seáis Amantes de esta saga Creo que disfrutaréis de ese unboxing Por lo demás El sistema de combate Es muy pero que muy original La jugabilidad Os enganchará desde primera hora Y en ningún momento Os resultará aburrido Un sonido FX Que está a la altura Y todos Cada uno de sus apartados Rozan la perfección Haciendo de él Lo que he comentado Un imprescindible Y muy cotizado por cierto A fecha de hoy Juego para la gris de Sony Así que chicos Con este Valkyrie Profile Vaya manera de empezar El vídeo de hoy Pero bueno Vamos a continuar ahora Con rol táctico Que también está A un nivel sobresaliente Y de un juego de rol Pasamos a otro Esta vez táctico Llamado Vandal Hearts Otra auténtica Pasada Para los que seáis amantes Del rol Táctico Por turnos La verdad es que Os voy a ser sinceros No es un género Que tampoco a mí Me vuelva loco De hecho Aquí hemos visto Final Fantasy Tactics Y más allá De este título Que nos ocupa ahora Y del que queda Por venir y finalizar el vídeo Pues poco más Tengo en mi colección Pero estos dos títulos Y junto con Final Fantasy Tactics Rompen la excepción Y son títulos La verdad que He disfrutado mucho Que hay que tener Y que son Una auténtica pasada Sobre todo Si soy fan Del género Esta vez Tendremos que volver Al año 1996 Juego desarrollado Y distribuido Por Konami Y no solamente Para Playstation 1 Sino Que también Pero ya esta vez Fue Konami Nagoya La que se encargó De la versión Japonesa Porque no salió De aquellas tierras Para Sega Saturn Quiere decir Que este juego También Tuvo su Versión Para la consola De Sega Aunque por desgracia No salió De Japón Pues bueno Como he comentado Rol táctico Por turnos En escenarios En 3D Y personajes Con sprites En 2D Es decir Personajes con sprites Bidimensionales Y bueno Como se desarrolla La aventura Juego que está por cierto Con textos En inglés Pues tendremos que ir cumpliendo Una serie De misiones En un mapa En una cuadrícula De mapa Llamémoslo así Con vista Isométrica Vista que podremos girar A nuestro antojo Y cumplir Pues una serie De misiones Para ir avanzando En la historia Del juego Misiones Que en la mayoría De los casos Son acabar Con todos los enemigos Y a veces Tendremos que matar A un enemigo En específico De entre todos Nuestros Contrincantes Como bien Como bien he comentado Esto es un juego Rol táctico Por turnos Es decir Una vez que finalicemos Todos los turnos De nuestros personajes Moviéndonos Por la cuadrícula Y ya podremos Pues bien atacar Defendernos Etcétera Pues cuando acabemos Nuestro turno Será El oponente Pues el que inicie Su ataque Defensa Utilizar magia O lo que convenga La verdad que Un juego Que va con una dificultad Increchendo Bastante largo Juego muy Pero que muy largo Pero que como bien digo Hará las delicias De todos los amantes Del género Un juego que critica Mucha gente Sobre todo por su Simpleza En su apartado gráfico Pero que A mi la verdad Es que no me lo parece Yo creo que es un apartado Bastante correcto Bastante notable Y la verdad Es que es un juego Muy bonito No llega ni por asomo A la belleza De Valkyrie Profile Que acabamos de ver Pero hablamos de un juego Rol táctico Y como tal Yo creo que El apartado Es más que correcto Pasando a la banda sonora Y sonido Fx El sonido está bastante bien Más o menos acorde A la calidad gráfica Pero si hay algo Que destaca Ya sabes que le doy Una extrema importancia Es la impresionante Banda sonora De que dispone Este juego Y de entre todos Sus temas Hay uno en particular Titulado Burning Sorrow Cantado por Y espero pronunciarlo bien Jadranca Esto Jacobic Que es Para quitarse El sombrero Una auténtica Preciosidad De tema Que os animo Pues bueno A que lo busquéis por Youtube Porque no lo he incluido Por temas de copyright Pero es una auténtica Preciosidad De canción Por lo demás La jugabilidad Que os esperáis Pues en este tipo De títulos Bastante entretenido Y que bueno Vamos a cerrar El vídeo Si estamos con la V Y estamos con Vandal Hearts Ya os imagináis Cuál es el que viene ahora Porque ¿Se podía mejorar Este juego? Por supuesto que sí Así que chicos Tras Vandal Hearts Vamos a dar paso ya Al último juego Con el cual Ya os imaginaréis Todos cuál es Y damos por finalizado El vídeo de hoy Y cerramos el vídeo De hoy chicos Con una maravillosa Secuela Llamada Vandal Hearts 2 Yo creo que tampoco Era muy difícil ya Adivinar el juego Con el cual Cerraríamos el vídeo De hoy Porque en esta secuela Se mejoraron Todos Y cada uno De los apartados Si lo comparamos Con la primera entrega A excepción De ese maravilloso Tema cantado Que he comentado antes Del primer Vandal Hearts Que era Y es Una auténtica Preciosidad Una obra maestra Y bueno Que hace de alguna manera Que nos demos cuenta De la cantidad De dinero Que ponían Antiguamente Las compañías En lo alto De la mesa A la hora De buscar Un compositor Un cantante Etcétera Antes como yo digo Hoy también Pero antiguamente Yo creo que tenía más mérito El pagar Y el gastarse Pues la millonada Que se gastaban En invertir En una maravillosa Banda sonora Bueno Vandal Hearts 2 Nos vino Con varias novedades La principal Era que nos vino Completamente traducido Al castellano Es decir Que ya no había Excusa ninguna Para decir No me entero del juego No me entero de la historia Y no sé qué hacer Para avanzar El juego estaba Totalmente traducido Al castellano Y fue uno de los puntos Fuertes De enganche Para los amantes Del género Género Que por cierto Aun tratándose Del género Del rol táctico Vandal Hearts 2 Estaba más enfocado Ya a la estrategia Que su primera entrega Me explico En la primera entrega Como ya sabéis Íbamos por turnos Y en el momento Que tú agotabas Todos los turnos De tus personajes Pasaba ya a jugar Digamos La máquina Aquí también Pero La cosa funciona Entre comillas Con una pequeña variante Es decir En Bandas Art 2 Cuando tú tienes tu turno Y decides qué hacer Con cada uno De los personajes Por ejemplo Atacar con uno Te mueves Y después atacas Si al enemigo Que vas a atacar La máquina Ya tenía programada Para su turno Moverse No llegas a atacarle ¿En qué se traduce esto Jacobo? Pues se traduce En que el personaje Se mueve El turno de la máquina Mueve al personaje Lo desplaza Y cuando a ti Te toca atacar No atacas a nada Es decir Atacas al aire Con lo cual Pues bueno Se hace de alguna manera Más estratégico En el sentido De que tengamos Que entre comillas Adivinar Cuál es el movimiento Que va a realizar La máquina Es un juego Más estratégico De lo que fue La primera entrega Juego también Muy largo Porque Bandar Heart 2 Se nos va A más de 40 horas De juego Se mejoró El apartado gráfico Se mejoró El diseño De los personajes Pese a que haya gente Que lo criticó Porque decían Que el diseño Era un poco Malo Que no le gustaba Tal y cual A mi me parece Un juego Muy bonito No voy a mentir Y otra jugosa Novedad Que por cierto Hacen de este juego También un juego De culto Y bastante caro En el mercado Del coleccionismo Es que el juego Nos vino Con un segundo CD Es decir Con una demo Jugable De Subicoden 2 Demo que por cierto Venía a su vez Con un pequeño panfleto Tipo manual de instrucciones Y bueno Que hacen que De alguna manera El encontrar este juego Completo Con la demo Y ese panfleto Pues Eleve más El precio Que ya de por sí Está alcanzando Este Bandar Heart 2 Por lo demás Un juego imprescindible Que os animo A que lo probéis Y a que bueno Si tenéis la oportunidad De haceros con él Dentro de lo que cabe A un precio Razonable Pues no dejéis escapar La oportunidad Porque se trata De un juego de culto De una maravilla Y bajo mi punto de vista De otro imprescindible De lo mejorcito De rol táctico Para Playstation 1 Así que chicos Con esta secuela Del grandioso Bandar Hearts Vamos a dar paso ya Como es habitual Y en el formato de vídeo A la despedida Para el vídeo de hoy Pues bueno chicos Así finalizamos El vídeo de hoy Con estos tres titulazos Vaya tela Vaya tela Los juegos que han coincidido Hoy con la V Siendo como no Valkyrie Profile Pues el más destacado Pero Que sin lugar a dudas Bandar Hearts 1 y 2 Pues dentro del género RPG táctico Pues también están A un nivel Sobresaliente Así que como es habitual En el canal Ya sabes Me dejas un like Si te ha gustado el vídeo Y es like Si no te ha gustado Suscríbete Si te gusta el contenido Compártelo en las redes sociales Y como siempre digo Por favor No te marches Sin dejarme Tu comentario Aquí abajo en Youtube Pues bueno Del vídeo de hoy Que te parecen Los tres juegos Que han coincidido Los tiene Lo ha jugado En su momento Lo que sea Pues deja el comentario Y charlamos ahí Como es habitual En interfaz coleccionista Os comento Que como ya sabéis Estamos a punto Ya de finalizar Play 1 Y eso significa Pues bueno Que arrancaré Con la colección De otra consola Bien sea ya distinta O bien retomaré Una que ya haya traído Por aquí Y empezaremos Con los juegos japoneses A mi el orden Me da un poco igual Pero bueno Pues que dentro De lo que cabe Estamos ya a punto De caramelo De acabar Play 1 Y arrancar Pues bueno Con otra colección Ya sean 16 bits Ya sea Play 3 Bueno ya veré Que traigo Gamecube Lo que sea Porque el orden Me da un poco igual La verdad Y ya decidiré Con que consola Empezar Pero antes de llegar Ya sabéis Que tenemos que acabar Play 1 Tengo también pendiente El juego 10 Que tengo que traeros Que ya he recibido La banda sonora En vinilo De ese juego Para Mega CD Últimas adquisiciones Nuevos unboxings De ediciones Que tengo que mostraros Bueno Las configuraciones De Framemeister Que van viniendo Así un poquito a poco Así alternando Contenido en el canal Pues bueno Pues ya sabéis Que poco a poco Voy alternando Contenido Y tarde o temprano Llegará una sección U otra Por lo demás Pues pasad Un muy buen Fin de semana Chicos Portaos bien Jugad mucho Disfrutad mucho Del mundo De los videojuegos Y que como siempre digo Si queréis charlar Un rato conmigo Me tenéis Por Youtube O por mis redes Así que Buen fin de semana Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo